¿Cómo te va a ir este mes de marzo de 2022? ¿Cómo te va a ir este mes de marzo de 2022? Olvídate de tomarme decisiones sin reflexionarles porque te pueden pasar una factura bastante alta. Este mes de marzo tú eres otro de los signos que si va a tomar decisiones, estos tienen que ser con cabeza fría. Los signos de clima a ti sí que te van a afectar bastante al igual que las alergias. Así es de que fíjate muy bien qué es lo que te vas a comer. No me comas mucha carne de cerdo, no me comas camaroncitos o cositas que tú sabes que te pudieran caer mal todo este mes. Andar un poquito alcoholizados. En el caso de que no tomes, de que digas, ay no, ya la libré, yo no tomo. Bueno, pues hay que cuidar entonces el tema de los teléfonos. De que si vamos a manejar no vayamos chateando ni hablando por teléfono para que no nos distraigamos. Y el tema de los excesos, mis ángeles, sí que puede tener mucho peso este mes. Así que mucho cuidado, todo con medida, mis ángeles. Y van a ver cómo el mes se va muy bien y sin ningún tipo de problemas. Pero hay que prevenir para no tener que lamentar. Y bueno, los solteros. Ustedes, mis ángeles, son muy socorridos en temas de amores. Yo aquí cada mes se los digo a todos y se los repito y se los vuelvo a reafirmar. Pero siguen haciendo lo que se les da la gana. Mis ángeles, los leones, creo que una vez que salen con ustedes, cualquier persona se los quiere quedar. ¿Por qué? Porque son agradables, son guapos, son sexys, tienen muchísimas cualidades y a la gente les gustan los leones. Así de sencillo. Aquí el problema puede ser que muchas veces ustedes no avisan qué es lo que andan haciendo. Es decir, invitan a salir a alguien, pero se les olvida decirle a esa persona que únicamente se trata de una noche romántica o de una salida de amigos. Y hacen que la persona guarde esperanzas de cosas que no van a suceder. Después la persona ya les habla directamente y ustedes hasta se asustan. Mis ángeles, invitan a salir a alguien. Ahora sí que hay que prevenir diciéndole, oye, te invito a que nos vayamos a tomar un café como amigos. O que, oye, te dan tus besitos, etcétera. Oye, pero sabes que yo en este momento no quiero compromisos de ningún tipo. Y si salimos por ahí, pues va a ser en plan de amigos. Mucho cuidado con lo que prometes este mes, Leo. Sí, ya sé que cómo les doy lata con esto, pero mis ángeles, para que quieren problemas en casa, sobre todo los casados o los solteros que traen una novia o un novio, hay que aprovechar la situación. Yo no digo que no, mis ángeles, si ustedes pueden, ni ellos quieren, pues allá ustedes. Pero con el respetito a la pareja, siempre de no meterse en problemas y sobre todo, que nadie vaya a reclamármeles a esas pobres mujeres o hombres que nada que ver. Y muchas veces, cuando ustedes nada más salieron en plan de amigos, pues ahorrense el problema, mis ángeles, siendo muy claros al momento de salir con alguien. Por otro lado, con la familia vamos a estar muy permisivos, sin entender, mis ángeles, que el hecho de nosotros ceder a ayudar a todo el mundo, a facilitarle la vida a todo el mundo, sobre todo a aquellos que son padres, de ninguna manera les están ayudando a esos hijos. Ya lo dice por ahí un viejo dicho que dice, que si quieres que tus hijos coman toda la vida, hay que enseñarlos a pescar. Si les damos el pescado en bandeja, en cuanto nosotros saltemos, nuestros hijos van a morir de hambre, mis ángeles. No se trata de dinero, no se trata de darles ya todo en bandeja de oro. Hay que también hacer que la familia haga lo suyo, ya sean nuestros hijos, los hermanos, o X o Y, pero no dejar que la gente toda se recargue en los otros. Les estás haciendo un favor, aunque no lo creas, y de esa manera también te blindas un poquito, porque tú no sabes decir que no, Leo. Y muchas veces el no saber decir que no te mete en cada tema, que madre mía. Así que, por favor, este mes de marzo da oportunidad a que la gente vuele con sus propias alitas, y yo no digo que no. Si tú ves que ya lo intentaron varias veces y no pudieron, pues sí, interven. Pero hay que dejar que la gente también arregle sus problemas, o bien, que nuestros hijos comiencen a tomar decisiones y comiencen a empezar a volar. No digo que te apartes totalmente, puedes caminar muy cerquitas para levantarlos y se tropiezan, pero hay que permitir que vayan aprendiendo a sobrevivir sin nosotros. Esto, por supuesto, no incluye a padres ni familiares que están enfermos, ¿eh? Ojo con eso. Hablo de personas que están totalmente sanas y en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Por otro lado, mi querido Leo, este es un mes donde los amantes de lo ajenos van a seguirme a Leo. Bueno, ¿quién te manda verte de oro a ti? La gente te ve y toda la gente asume que tú tienes dinero porque te ves lindo, te sabes vestir, te sabes calzar, y pues no se le vaya a pegar algo a alguien. Hay que cuidar nuestras pertenencias este mes de marzo. Por otro lado, no les quites los ojitos de encima, no me dejes el coche abierto, no se te ocurra dejar tu laptop o tu computadora o tu tablet, TX o Y, muy a la vista en tu coche o tu portafolio. Hay que tener cuidado, acuérdate que la ocasión hace al ladrón. Y ya de paso, ¿qué más vale prevenir que lamentar? Así que ya lo sabes. Por otro lado, los casados, pues sí pueden tener por ahí algunos cielos grises y otros, pues con bastantes relámpagos. Mis angelitos, si aman todavía, si creen que sus relaciones tienen solución, hay que evitar la confrontación y los pleitos. Como siempre lo digo, hablando se entiende la gente. Vamos a evitar las peleas, los que ya vean que esa relación no aguanta más, como siempre se los digo, tal vez sea el momento de hablar, tratando de que la separación golpee lo menos posible a nuestros hijos y quedando en los mejores términos. Yo veo mucho, sobre todo aquí en Latinoamérica, que cuando se separa una pareja lo hace odiándose. Y si ustedes se fijan en otros países, muchas veces las familias se separan, pero los padres siguen viendo a los hijos, se siguen apoyando. Y pues no cambia nada para los niños, salvo que mamá o papá ya no está en la misma casa, pero tienen una relación muy sana. Acuérdense que los problemas son de los padres, no son de los niños. Los leos que están bien con sus parejas, este mes van a estar, pues ahora sí que de mimusos a leones enfurecidos. Hay que cuidar el carácter, hay que cuidar nuestras contestaciones y sobre todo no dar motivo para que una pequeña discusión se convierta en un gran pleito. Hay que tener paciencia, hay que ser tolerantes y sobre todo, mis angelitos, nada de gritar. Por otro lado, este mes de marzo es de pequeños accidentes también para Leo. Si te dedicas a algo relacionado con la cocina, no sé, si te dedicas a vender carne, cosas donde manejes, cuchillos, etcétera. La atención en donde la tienes que tener. Hace unos momentos les decía que si iban a manejar o algo, se aseguraron de no ir con el teléfono, etcétera. Ahora, precisamente por esto, fíjate por donde pisas, no subas corriendo una escalera, ni la bajes corriendo. Vete con calma para que evites pequeños accidentes. Que si bien, como siempre les digo aquí, los pequeños accidentes no nos matan, si nos causan mucha incomodidad. Así que a cuidarte mucho y a tomarnos las cosas con calma este mes. Marzo es un excelente mes para que vuelvas a contactar con tus amistades, con familiares, con esas personas que te encantan y no has visto en mucho tiempo. Leo necesita volver a sentirse vivos, a volver a sentirse vivos, a volver a ser el centro de atención y eso lo pueden lograr muy bien este mes. Así que no te me limites a llamar esas amistades y a tratar de salir un poquito que te va a hacer muchísimo bien. Con la familia, mis ángeles, ustedes sí va a ser un mes en el que van a tener que estar apoyando problemas familiares que tal vez no les conciernan del todo, pero que se van a ver obligados a ayudar. Hay que omitir el te lo dije, sobre todo con los hermanos, con la pareja. Si bien es cierto que Leo sabe dar consejos, también es cierto que eso de te lo dije, pero te lo dije, sí, ya sabía yo que eso te iba a pasar. ¿Te acuerdas que te dije? Esto se les da súper bien, pero en el momento que uno está pasando por un problema, es lo último que queremos escuchar. Así es de que guárdate esas palabras de te lo dije para ya que las cosas se calmen, donde te puedas sentar tú con la persona y decirle, pues simplemente, ¿te acuerdas que te dije que no hicieras tal? Yo espero que tomaste experiencia, te voy a ayudar o cómo le podemos hacer para que salgas de eso, pero no exageres con el que te lo dije. Es que siempre te equivocas, es que si hubieras hecho lo que yo te dije, lo hecho, hecho, está y de nada sirve que le digamos a la persona, es que te lo dije. Mejor ayudamos si podemos ayudar y punto final. También este mes viene toma de decisiones, algunas que no quieres tomar, pero que te vas a ver obligado. Por otro lado, trata de no callarte en cosas que no te parezcan, no necesariamente necesitas enojarte, pero si quieres decir algo que no, no tienes necesariamente que aceptar las cosas porque se va a enojar fulanito o manganito, o a lo mejor a peringanita no le parece, nada de esto, el que calla otorga. Y si tú te quedas callado, lo más seguro es que se hagan cosas que tú no quieres que se hagan. Atrévete a decir un no o un sí, pero nada de quedarte callado. Y bueno, mis ángeles, el tema de las infidelidades, mucho cuidado este mes, mis ángeles. Ya tengo yo un tiempo diciéndoles a ustedes que no me pierdan lo más, por lo menos. Las pasiones, mis ángeles, ahorita se encienden y al ratito se apagaron. El amor, eso ya es punto y aparte porque estamos hablando de una mezcla perfecta de pasión, amor y cariño. Ese cariño que sentimos por una persona que sabemos que va a estar a nuestro lado en las buenas, en las malas y en las peores, a pesar de que disfrutamos, a pesar de que ya estemos un poquito enfadados de la relación. Esa persona con la que tenemos una relación de años, con la que tenemos hijos, es la que va a estar ahí para nosotros al momento de los problemas. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia, es muy fácil recibir a una novia o un novio ya lavadito, planchadito y sin ningún problema, dispuesto a ir a llevarnos a cenar, al cine, etc. Pero a lo mejor al momento de los problemas, cuando no tengamos dinero, cuando necesitamos, no sé, que nos compren ropa o que nos laven o que nos planchen, lo más seguro es que esas personas salgan corriendo y busquen otra que tenga pues un poder adquisitivo un poco mayor que el de nosotros o bien que sean personas más agraciadas físicamente que nosotros. No cambiemoslo más, por lo menos, si mis angelitos ya están casados o casadas, hay que cuidar a esa pareja. Salvo, como ya lo dije hace unos momentos, que ya tengan muchísimos problemas en su matrimonio, pues ni hablar a tomar decisiones, pero de preferencia no engañar. Esto por un lado, y por otro lado los celos, que los leones van a andar súper posesivos, y aquí también, mis angelitos, cuando andamos dudando de la pareja, pues eso también ofende, porque el hecho de que nos digan me estás engañando, pues nos están diciendo feo, mis angelitos. Ya sabes a qué me refiero. Hay que confiar en la pareja, mis angelitos, y salvo que sean cosas muy evidentes, nada de andar de celosos ni de enojones. El mes les pinta bastante bien a los leones, así es de que yo creo que si ponen un poquito de su parte, las cosas van a marchar de mar a guiche. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó, regálenme un like. Si quieren ayudar a la abuela, hay que compartir este video con sus amiguitas y con sus amiguitos. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Que la próxima semana tenemos una nueva saga que les va a encantar. Pero bueno, mis angelitos, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un feliz mes de marzo.